Accesorios de moda para complementar la bikini o el traje de baño en la siguiente presentación. Este año, ya sea en la playa o en la pileta, la consigna es la de llevar accesorios con mucho estilo y el sello de Adelina Bayer ya es una marca registrada y elegida por mujeres que saben lucirlos, como el caso de la arquitecta Gabriela López, que luce un pareo muy actual en textura de gasa con estampado de flores. El bolso de rafia es infaltable, sobre todo si se agiorna con detalles de cuero dorado y flores. Nada más chic que un collar que mixture cordones, piedras y monedas, un diseño exclusivo de ave. Completan esta pasada aros, pulseras, anillos y tobilleras en todas las variantes de colores fluo. Vemos ahora una linda combinación de tonalidades que incluyen turquesas y naranjas, colores vibrantes que van muy bien con la temporada de playa, pileta y cruceros. En primer plano, el pareo, que se amalgama con diseños animal print. Los buenos accesorios se plasman, además, en un bolso moderno en el que se destacan los bordados de caracoles, dijes de madera y lentejuelas. Para protegerse del sol, una capelina de ala ancha con flores y piedras al tono. Los demás complementos mixturan tonalidades oro y plata. El verde, en todos sus matices, es tendencia esta temporada. Verde manzana, verde floresta, verde esmeralda, todos valen a la hora de elegir accesorios para disfrutar el verano. Pareos, bolsos de rafia que se luquean con flores, cintas y dijes. El collar es un diseño exclusivo de Adelina, con cadenitas entrelazadas con cintas. Aros, anillos, pulseras y tobilleras son de la partida que se completa con una moderna capelina.